Hola qué tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Hombre mata su ex pareja en la comunidad los almacigos. La canela Santiago, red. Domingo, el nombrado Juan Guzmán, César, le cegó la vida a su ex pareja de cuatro disparos en la comunidad de los almacigos, y tan pronto cometió el horrendo crimen emprendió la huida, y hasta el momento se desconoce su paradero. César le dijo a su ex pareja que tenía algo para entregarle por la manutención de sus hijos excusa que uso para lograr encontrarse con la hoy víctima y arrancarle la vida, la pareja había procreado tres hijos y llevaban cuatro meses separados. Los familiares de Lucero aseguran que el homicida la acosaba constantemente con agresiones muy fuertes e incluso en una ocasión intentó quitarle la vida con una sustancia tóxica en una bebida. El hecho ocurrió pasado a las 9 de la noche de este martes 9 de mayo, la joven fue trasladada al centro de salud de primer nivel en el distrito municipal de la Canela donde minutos después fue declarada muerta. La joven de 28 años era empleada de la clínica Corominas en Santiago, mientras que su verdugo es chofer de tractores para la agricultura en ese distrito municipal. Por otro lado, en medio de lo que fue una ceremonia muy esperada debido al impacto de este desgarrador suceso, finalmente fueron sepultados los restos del pequeño Gioser Luis Feliz, el infante de 9 años, quien fue un afectado mortal de un supuesto atraco el pasado 19 de abril. Recordemos que esto sucedió a 30 minutos de haber llegado a la República Dominicana por unos días de vacaciones junto a su padre. El primer velorio comenzó el pasado domingo en el Bronx, lugar en donde este pequeño nació y se crió junto a sus familiares. Posteriormente, el pasado lunes se llevó a cabo el segundo acto fúnebre desde las 8 horas de la mañana. Luego de esto, al mediodía del mismo día, los restos fueron llevados y sepultados en el cementerio ST. Maris, de Junkers. Se sabe que los involucrados en este terrible crimen fueron puestos en detención por el debido proceso penal que les compete, esto luego de que el pequeño Gioser recibiera un impacto de arma de fuego en la cabeza. Estos hechos sucedieron cuando éste se encontraba a bordo de un vehículo con sus familiares por la avenida Circunvalación, en Santiago. Le doy gracias a los agentes en República Dominicana, han hecho un buen trabajo, y ya le dejo eso en manos de la justicia. Dios está allá arriba, él sabe, expresó envuelto en dolor el padre del difunto, Sergio Feli. El padre, asimismo, compartió este emotivo mensaje en el que adjuntó una fotografía de la tumba de su hijo, descansa mi amor que después nos vemos. Te amo. Gracias. 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 Gracias.